Y su voluntad, amén. Yo quisiera amarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida aterrá. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable a su amistad. Solo le pudo redentirme perfectamente. Por su amor y su voluntad. Mi alma estaba llena de piallas y tristeza. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable a su amistad. Solo es un hombre enemigo del pecado. Por su amor y su voluntad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón enfunde luz y paz. No doblemente porque vino a asomarme hasta que en el cielo pueda ser su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable a su amistad. Es incomparable a su amistad. Solo Él pudo redentirme del pecado. Por su amor y su voluntad. Nadie pudo amarme como Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable a su amistad. Solo Él pudo redentirme del pecado. Follows a su amistad. Fortunadamente, Él pudo amarme fue la支ión del Pecado. Que nosotras se effectuará a su amistad. La 위해 di Halle a la Hazard fuencer,